Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Ovino Sinigán. A continuación veremos cómo registrar un bono de venta. Registro de un bono de venta. A continuación generaremos un bono de venta en el aplicativo Sinigán, el cual se realiza cuando existe una transferencia comercial. Para este procedimiento, las personas que intervienen en la transferencia comercial, comprador y vendedor, deben estar registradas con anterioridad en el aplicativo Sinigán. Igualmente, las explotaciones ganaderas o establecimientos en las que se realizan las transferencias comerciales deberán estar previamente registrados en el aplicativo, lo cual se puede verificar por las funcionalidades de explotaciones ganaderas y establecimientos. De la misma manera, deberán estar previamente registrados en el aplicativo Sinigán, el hierro y o los DIN que el ganadero emplea como mecanismo de identificación de la propiedad de sus animales. En primer lugar, ingrese a la página del aplicativo Sinigán a través de la siguiente dirección, sinigán.ica.gov.co. Digite el usuario y contraseña asignados por el ICA. Para el presente ejemplo, nelson.opera. Haga clic en el botón Entrar. Seleccione el establecimiento desde el cual va a expedir el bono de venta, en este caso Oficina Girardot. Haga clic en el botón Continuar. Ingrese al módulo de movilización. Seleccione la funcionalidad Registro bono de venta. Haga clic en el botón Nuevo. En la sección Información Vendedor, haga clic en la lupa que se encuentra en el campo Búsqueda de usuarios. El sistema muestra una ventana emergente en la cual se deben ingresar los datos de consulta de acuerdo con los criterios de búsqueda. En este caso, lo haremos por el número del documento de identificación del responsable animal. Para continuar, haga clic en el botón Buscar. Haga clic sobre el responsable animal objeto de la comercialización. Una vez seleccionado el responsable animal, el usuario deberá elegir la ubicación de la propiedad animal. Una vez seleccionada la información del vendedor, deberemos diligenciar la información del comprador. Para esto, en la sección Información del comprador, haga clic en la lupa que se encuentra en el campo Persona Comprador. Ingrese los datos de consulta de acuerdo con los criterios de búsqueda por el cual va a realizar esta. En este caso, lo haremos por el número de documento de identidad del responsable animal. Haga clic en el botón Buscar. El sistema mostrará las personas que se encuentran previamente registrados y que coincidan con el criterio de búsqueda seleccionado. Seleccione la persona objeto de la comercialización. El sistema carga el nombre de la persona seleccionada. En el caso en que los animales a comercializar se encuentren identificados con los dispositivos de identificación nacional DIN, diríjase a la sección de animales identificados. Allí seleccione la forma de cargar los animales. Para este ejercicio se empleará la forma de cargue manual. A través del campo de Consulte su animal, digite los DIN de los animales que se van a comercializar separados por coma. A continuación, haga clic en la lupa para buscarlos. El sistema mostrará los animales identificados que van a ser comercializados. Seleccione a través del cajón que se encuentra en el margen izquierdo y verifique que la cantidad sea la correcta. En el caso en que los animales a comercializar estén identificados y otros no estén identificados con los DIN, en la sección de animales no identificados, seleccione la cantidad de animales a comercializar que se encuentran relacionados por categoría etaria de acuerdo con el inventario de animales disponible. En la sección de hierros, haga clic en buscar hierros asociados al propietario y después seleccione la marca o marcas del ganadero con las cuales los animales se encuentran identificados y se relacionarán en el bono de venta. Verifique que la información registrada en el formulario esté correcta. Si es así, diríjase a la parte superior izquierda del formulario y haga clic en el botón Guardar. El sistema muestra un mensaje de solicitud de confirmación para la generación del bono de venta. Haga clic en el botón Aceptar para generar el bono de venta. El sistema arroja un mensaje de éxito informando el registro del bono de venta. Haga clic en el botón Aceptar. En el caso que la transferencia comercial se realice en un establecimiento como subastas, mercados ganaderos y ferias, debe ingresar con el usuario y contraseña asignados por el ICA. Para el presente ejemplo, Nelson.Opera. Haga clic en el botón Entrar. Seleccione el establecimiento desde el cual va a expedir el bono de venta. En este caso, Subasta Agrogranjas. Haga clic en el botón Continuar. Ingrese al módulo de movilización. Seleccione la funcionalidad Registro bono de venta. Haga clic en el botón Nuevo. En la sección Información Vendedor, haga clic en la lupa que se encuentra en el campo Búsqueda de usuarios. El sistema muestra una ventana emergente en la cual se deben ingresar los datos de consulta de acuerdo con los criterios de búsqueda. En este caso, lo haremos por el número del documento de identidad del responsable de la explotación de origen. Para continuar, haga clic en el botón Buscar. Haga clic sobre el responsable animal objeto de la comercialización. El aplicativo regresa a la pantalla anterior y muestra los campos Búsqueda de usuarios y Ubicación, Propiedad Animal, autocompletados con la información seleccionada anteriormente. Además, habilita las opciones de los tipos de ingreso que se refiere a la manera que fueron ingresados los animales movilizados al establecimiento donde se realizó la transferencia comercial. Para el presente ejemplo, se selecciona Ingreso loteado. Una vez seleccionada la información del vendedor, deberemos diligenciar la información del comprador. Para esto, en la sección Información del comprador, haga clic en la lupa que se encuentra en el campo Persona comprador. Ingrese los datos de consulta de acuerdo con los criterios de búsqueda por el cual va a realizar esta. En este caso, lo haremos por el número de documento de identificación del responsable animal. Haga clic en el botón Buscar. El sistema mostrará las personas que se encuentran previamente registrados y que coincidan con el criterio de búsqueda. Seleccione la persona objeto de la comercialización. El sistema carga el nombre de la persona seleccionada. Como el tipo de ingreso seleccionado fue ingreso loteado, el aplicativo habilita una sección llamada lotes, donde hay dos columnas, una que es lotes no asignados, que se refiere a los lotes que tiene el vendedor disponible en el establecimiento para comercializar, y la columna de lotes asignados, que se refiere a los lotes seleccionados a comercializar en la transferencia a registrar. En la sección de Hierros, haga clic en Buscar hierros asociados al propietario, y después seleccione la marca o marcas del ganadero con las cuales los animales se encuentran identificados y se relacionarán en el bono de venta. Verifique que la información registrada en el formulario esté correcta. Si es así, diríjase a la parte superior izquierda del formulario y haga clic en el botón Guardar. El sistema muestra un mensaje de solicitud de confirmación para la generación del bono de venta. Haga clic en el botón Aceptar para generar el bono de venta. El sistema arroja un mensaje de éxito informando el registro del bono de venta. Haga clic en el botón Aceptar. Y así finalizamos este tutorial de cómo registrar un bono de venta en el aplicativo CineGun.